les quiero mostrar la flor que les dije que estaba por reventar miren qué hermosa el color muy bello muy delicada por eso me encanta este tipo de plantas porque a pesar que a lo mejor tienen espinitas pero echan una flor muy hermosa como puedes ver mira algo que increíble pero cierto